Desde la Plaza 9 de Julio, en el corazón de Salta, llegó el momento playa. Nos trasladamos ahora a República Dominicana. Disfrutalo. Mi gente, y es imposible no poder disfrutar de este paraíso que nos brinda la República Dominicana aquí en Boca Chica. Por eso, lo estoy disfrutando al máximo. ¿Escucharon eso? Es la llamada de modo avión. ¿Están preparados? Prepárate porque viene la diversión. A disfrutar a lo grande. Mi gente, si quieren desconectarse de la rutina, conéctate a modo avión. Aquí estoy en la playa de este hotel espectacular, el Billit Hamaca de Boca Chica. Son las 4 de la tarde y ya comienza el entretenimiento con el equipo de actividades del hotel. Música, baile, bebidas, juegos y mucho entretenimiento. Así que síganme a pasarla bien con nosotros en este segmento llamado Momentos de Playa. ¡Síganme! Este hotel cuenta con varios restaurantes temáticos a la carta, italiano, mexicano y brasileño. Además del buffet. En el sector de playa, los animadores te van a hacer divertir a lo grande con clase de bachata, acuallín y juegos. También cuenta con tres grandes piletas. Una en el sector jardín y dos en el sector de playa. Así que mi gente, acompáñenme por aquí, por el modo avión, para seguir disfrutando de este gran hotel aquí en Boca Chica. Y llegó el momento de la gastronomía, mi gente, la gastronomía. Vamos a comer rico aquí en este lugar llamado El Pelicano Bar. Es un restaurante que está en una plataforma sobre el agua, sobre la playa. Y pertenece a este hotel, El Bilip Hamaca de Boca Chica. Aquí puedes comer lo que vos quieras. Hay una gama alta en el menú. Gastronómica y bebidas todas. Cerveza, whisky, refresco, vinos. Hay una cava espectacular. Así que bajo el sol, con la brisa del mar y en este ambiente tan espectacular, voy a comerme un rico ceviche para todos ustedes. Así que los invito a seguir ahí conectados en modo avión. Oh, bueno, mi gente, mira, sí, la verdad es que estoy disfrutando de esta gastronomía maravillosa que brinda República Dominicana. Especialmente aquí en la zona de Boca Chica, que se identifica mucho por los mariscos, los frutos del mar. Y ahora me estoy comiendo un ceviche terrible, con lagosta, pulpo. Como me encanta estar a esta hora dentro del agua, aquí en la playa de Boca Chica, precisamente en el Hotel Bilip Hamaca. Es que el agua se pone calentita, no hay mucha gente, y puedo disfrutar de esta calma y esta paz acá adentro. Miren qué lindo, señores y señores, disfrútenlo. Ahora yo voy a seguir en el agua y voy a nadar un poco. Síganme. Bueno, mi gente, y seguimos, seguimos disfrutando de esta fiesta en la playa sobre la arena. Estamos viendo un espectáculo aquí en el Bilip Hamaca de Boca Chica con el ballet oficial del hotel. Así que vamos a disfrutarlo. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Bueno, mi gente, llegamos al final de este segmento llamado Momentos de Playa. Yo soy Alexis Mambo y te invito a seguirnos hasta la próxima semana por la pantalla de Metro TV en el programa Modo Avión de Daniel Montero. ¡Hasta la próxima!